Por fin se ha cumplido mi sueño, ¿no? Y aquí estoy, aquí estoy feliz. Si le llevo a pulsar en el primer segundo, algunos de mis compañeros se apuntan conmigo. ¡Olé! Bien. La Voz Kids, esta noche y mañana a las 11 menos 20 en Antena 3. ¡Toma ya! Ya disponible en A3 Player Premium y cada semana nuevos programas. La última aspiradora de Dyson tiene...